Duna Parte 2 ya está en IMAX Cinemark Mall Plaza de Espusio. ¿Quieres vivir la experiencia Duna Parte 2 en IMAX? Déjate absorber por la experiencia IMAX. Te sentirás en arraigis. Duna Parte 2 es parte del programa Filmed for IMAX. Su producción fue completamente pensada para este formato. Con un 26% más de imagen y claridad y color incomparables. Mi elegance es a ti. ¿Me crees? El sistema de sonido IMAX y su meticulosa ecualización te permitirá escuchar hasta el último grano de especia flotando en arraigis. Ya lo sabes. Duna Parte 2 ya está en IMAX Cinemark Mall Plaza de Espusio.